Cuatro, tres familias son una compañía del sol Su objetivo favorito es el cielo azul Cuatro personas, cuarenta discos, cuatro años, cuatro CDs Arriba señores, arriba No, no papaya, no des papaya, no Canta ya, es un baile y ponga las manos en el aire Arriba, arriba, arriba No des papaya, no des papaya, no Arriba, arriba, arriba Esto es un baile Nuestro nombre es viviente y caliente como el sol Nuestro objetivo favorito es el cielo azul Somos cuatro personas, cuarenta discos, cuatro años, cuatro Arriba señores, arriba No, no papaya, no des papaya, no Canta ya, es un baile y ponga las manos en el aire Papa, canta ya, chica palma ya, chica palma ya Canta ya, palma ya, baila ya, baila ya, baila ya, danza ya Canta ya, baila ya, baila ya